Devocional reflejemos a Jesús 4 de abril ¿Qué es entregarse realmente a Dios? Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y a Jesucristo, a quien has enviado Juan capítulo 17, versículo 3 No espere que se obre algún cambio mágico en usted Sin dar los pasos que se requieren de usted mismo La vida debe consistir en ocuparse con humildad En su propia salvación con temor y temblor Pues es Dios el que obra en usted el querer Y el hacer por su buena voluntad No se detenga, corra por su vida Cristo quiere que avancemos juntos Que seamos uno con Él Así como Él es uno con el Padre Usted debe depender de Dios Ser disciplinado y prepararse para la vida más elevada Sí, dependa de Dios Busque agradarle Sígalo Descanse obedientemente en la fuerza de su palabra Obedecer cuando parece imposible Es verdadera entrega a Dios Esto reavivará su naturaleza moral Y subyugará su orgullo Aprenda a someter su voluntad a la voluntad de Dios Y estará preparado para la herencia de los santos en luz Esto lo vemos en el manuscrito número 12 Del año 1888 Una fe común no es suficiente Debemos vestir el manto de la justicia de Cristo Y llevarlo en forma abierta Valiente Decidida Exhibiendo a Cristo Sin esperar demasiado de los hombres finitos Sino puestos los ojos en Jesús Y atraídos por las perfecciones de su carácter Entonces Individualmente Manifestaremos el carácter de Jesús Y será evidente que somos vigorizados por la verdad Puesto que ella santifica el alma Y mantiene cautivo cada pensamiento A la obediencia de Cristo Eso lo vemos en la carta número 14 Del año 1891 Cada misionero tendrá que pelear arduas batallas contra el yo Y estos combates no disminuirán en intensidad Pero si estamos constantemente creciendo en experiencia cristiana Si continuamos mirando a Jesús con fe Se nos dará la fuerza para cada emergencia Todos los poderes y facultades de la naturaleza regenerada Deberán ser ejercitados constantemente Diariamente Cada día tendremos ocasión de crucificar el yo De pelear contra la inclinación y un temperamento perverso Que arrastraría la voluntad en dirección equivocada El reposo y el triunfo de la victoria todavía no es nuestro Excepto cuando por fe Entremos en la victoria que Cristo ha ganado por nosotros De la carta número 4 del año 1892 Las promesas de Dios Aceptadas con genuina fe Tienen una fragante influencia Sobre la vida y el carácter Haciendo que el instrumento humano Refleje la imagen de lo divino Dios obra por su parte Impartiendo gracia A quien imparte en su vida Las gracias que le fueron dadas Al representar La genuina santificación al mundo En su propio carácter Eso lo encontramos en el manuscrito número 45 Del año 1900 Dios te bendiga Amén Amén Gracias por ver el video